Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Expo TV. Mi nombre es Maya y hoy estamos en Beauty Ángel Spa. Estamos con la maestra Claudia Sofía Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Maya, muy buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, queremos saber un poco más acerca del spa. ¿Cuál es el concepto del spa? ¿Qué servicios ustedes ofrecen? Claro que sí. Bueno, los servicios que ofrecemos son los servicios normales de cualquier spa, pero también les damos una visión más clínica. Bien, y por lo que me estabas contando que ustedes le dan un trato personalizado a cada cliente que viene. Aquí el servicio que nosotros damos es muy personalizado, a cuestión sobre todo de que le vemos ese enfoque clínico, como yo te mencionaba. Aquí desde que llega una persona, para nosotros son pacientes, y les damos el seguimiento desde una muy buena bienvenida con un buen diagnóstico clínico. Vemos las necesidades que tiene cada persona. Se canaliza con el médico homeópata, la psicóloga, obviamente con el área del spa para la terapia que sea necesaria. Y además, pues nuestra cereza del pastel es el cirujano plástico, que él es el que ya se encarga de arreglar esos detallitos especiales. Muy bien. Me comentaste también que ustedes dan cursos. Ok, mira, nosotros manejamos también la capacitación básica para todos los terapeutas en servicios de spa, pero también tenemos, ahora sí que todos los cursos a nivel especialidad. Y por ejemplo, para lo que sería, no sé, terapia en pareja, lo que sería, no sé, masajes para los que están casados o de novios, ¿ustedes ofrecen algo? Claro que sí. Mira, aquí los tratamientos que también damos es, por ejemplo, si tú vienes con tu novio, se hace un tratamiento de pareja. En este tratamiento, además es muy bonito, déjame decirte, se pone toda la cabina de una forma muy romántica con sus velas, lo único que alumbra son las velas, aromaterapia especial. Y también hay, antes del masaje, del tratamiento, alimento especial de lo que serían frutas y jugos, hay un baño que es también lo que se llama un preludio, en el que la pacienta o el paciente se va a bañar con aceites esenciales muy riquísimo. Se hace una exfoliación corporal, después viene una envoltura que nosotros preferentemente les recomendamos de vino. El vino tiene muchas, muchas propiedades muy buenas. Y ya después, pues terminamos el trabajo con un masaje también muy personalizado, lo que se le llama un masaje holístico. Y cuando termina ya todo ese glamour del spa, se les da una copa de vino, pero además se les pone una mesita, ya muy íntimo el lugar, obviamente para que platiquen o que disfruten simplemente la relajación de ese momento tan especial. Bueno, y por favor, si podrías decirnos, bueno, ¿dónde están ubicados el teléfono para consultar alguna cita? ¿Y página web si tienen? Ok, mira, estamos justamente ubicados frente al Hotel Sheraton, en la avenida Francisco Villa, el número es 111, departamento 1, el primer nivel. Es muy fácil de ubicarnos, no creo que se pierdan. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y continuamos con mucho más.